muy buenas gente del globo bienvenido a mi canal estás en me siento jugar y ya sabes que si quieres y te apetece pasa y ponte cómodo porque nos viciamos a the long dark estamos en el pueblo pueblo este maravilloso la última vez nos quedamos explorando lo íbamos a seguir explorando puesto que hay alguna casa que otra acierto no puedo rellenarlo está todo el combustible en el garaje tíos a ver para qué me da calculo que será para muy poco tengo agua mucha agua en breve vamos a perder la luz en brevísimo vas a perder la luz las mallas usadas ya está cao eso quiere decir que no vamos a poder ver nada en la nevera todo lo que no no me apañe lo voy a dejar en la nevera vale aquí en la nevera vamos a hacer inventario de todo lo que yo vea que no que no voy a usar he pensado hacer otra cosa voy a dejarlos como hay muchas casas y es una movida voy a dejar lo mejor en la en la gasolinera que esa es única y ahí sí tenemos que coger algo sabemos está creo que ahora que recuerdo está está sin tocar vale otra casa nuevas tío pueblo litoral vale creo que si llegamos a los 50 kilos ya empezamos a ir muy muy despacio malísima esto no me lo voy a llevar joder tíos aquí necesito fuego voy a volver luego me voy porque necesito ver si hay alguna bala no la voy a ver imposible no voy a volver a casa de aquí me voy a ir a seguir explorando esta zona no quiero volver a casa porque bueno hablamos de casa casa adoremon house ahí está toda la carne pero este es un buen sitio también para para estar tíos no puedo irme de aquí sin cargarme los móviles vale a ver tíos a ver tíos no 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 ¡Gracias! Vamos a investigar lo que nos queda A ver si podemos Está oscureciendo ya, tíos Tenemos que darnos mucha prisa Si queremos Investigar la última casa Creo que es la última Sigo teniendo sobrepeso Con lo cual el tema de correr Pues bastante mal Pues no, está en donde me lo voy a llevar Está clarísimo Eso sí Un libro de caza, tíos Eso sí está de puta madre Eso sí está de putísima madre Sí, esto me lo voy a leer En breve En el buzón hay cosas Ni lo sabía Pues me salta un montón de buzones Vale A ver Necesito Fuego Impenestindible, tíos Exploradísimo Zapatos de cuero Pues no Pues no La verdad es que no me Triunfa nada Joder Es muy calentita Me lo voy a llevar Quiero comprobar a ver cuánto Cuánto dice que tan calentita es Si agua en el váter La voy a pillar Esta sí que la pillo Sí, esta sí Pues esta casa Tiene una planta No es que sea La panacea Pero bueno No está mal Vámonos a A la gasolinera A hacer un poco de fuego Está cayendo La noche, tíos Pues ya nos hemos comido Todo el púl litoral Todo y todo Todo entero A ver Quiero hacer Una fogatita Ves Estas son las que No nos podemos perder Aquí vamos a hacer Un par de flechas Mañana Hacemos un par de flechas Seguros Vale Pues a ver El fuego este Lo voy a apagar Vale Vale Pues fuego hecho Así que Vamos a añadir Un palo Solo tengo un palo Tranquilos Que aquí tengo Bastante madera Vale Quiero hacer Eso está todo Ya hecho Madre mía Que cantidad De Alimentos Tío Exagerado A ver ¿Qué quería hacer yo? Ah Estudiar A ver Déjame ver Si puedo romper Si puedo romper Las cajas Están aquí atrás Es que me interesa romper Las tíos Me da igual Antorcha No hay nada En estas Voy a romper Estas Si tampoco hay nada La madera esta La guardo Pues no Nada de nada A un cafetito Así descanso más ¿No? Es el té de hierbas Sweet dreams Es el té de hierbas Aquí Y así duro mucho mejor Exacto Vamos a dormir Ocho horitas Vale Dios Pues Es de día Es de día Correcto Voy a estudiarme El libro Que me queda Un par de horas Un poquito tiempo Hecho Un par de flechas Un par de flechas Aquí tengo Madera para flechas No Aquí no Tengo en casa Tíos Aquí no Tengo en casa Así que flechas Aquí nada Aquí ¿Qué hay? Madre mía Vámonos A explorar Vámonos Tíos A A llegar Hasta el final Del mapa Mira Ahí está A ver Tenemos balas Suficientes No lo pillamos Tenemos una dolencia leve Claro Ahora Es que no lo he visto venir Tíos A ver Tenemos un Mordisco Seguince de muñeca Tenemos que El té de escaramujo Creo que es Es que no es el té de escaramujo El rojo ¿No? Creo que sí Vale Y la ropa Poga cosa Se ha roto muy poquito Se ha roto muy poquito No me ha dado tiempo a entrar Quería haber oído ¿Estás ahí todavía? Debería morir en breve Debe morir Ahí está Tíos Sabía que no podría durar mucho tiempo 5 kilos de carne Y esto Las tripas no nos las vamos a llevar El pellejo sí Y la carne también Mirad la temperatura Está perfecta La carne no la vamos a dejar aquí en casa Vale Aunque en realidad No me cuesta nada meterla ahora Así se va apurando Estamos a mediodía todavía Recarguemos el arma Nos hemos ido mucho 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 Casitas de ribereñas ¿Qué hay por aquí? ¿Cómo que no lo he visto yo? Dos kilos de carne Y piel de ciervo La carne me la voy a comer prácticamente ya Vale Hay que tener en cuenta que ahora llevamos Peste a carne Mira un oso tíos Mira un oso tíos Dos valida y el nuestro Esta La seta sí que la voy a pillar Soy más de rollo naturalista A la hora de De las medicinas Primero esta Podríamos cargarnos otra vez el oso Pero es que No necesito Solo sería por la piel Ahora mismo no lo necesito Vamos a ver Como siempre Necesito Con fuego Todo se ve mejor Aquí me trago Nada Qué cantidad de comida Aquí me trago Otro Frank Esta es muy parecida a la casa en la que estamos Si, ya le he encontrado un lut alpinista Poquísima cosa En la parte de arriba Si, es verdad que en la parte de alimento Va muy bien Se haría muy mal Dejarme cosas bajo Vamos a la otra casa Hay un café que me lo voy a pimplar ahora mismo Para aprovechar el tiempo No me voy a coger nada más de aquí Hostia, que susto Pensaba que era el oso Podemos coger la distancia y pegarle un tiro al oso De verdad Moría con el tiempo Pero Vota senderismo No la necesito, tíos Es que Aquí Ya podemos hacer fuego Así que voy a apagar esto Y voy a hacer una hoguerica Una hoguerica Como Dios manda Me pido añadir Donde va a parar Hay algo aquí El venado El venado Y el café Vale, pues entonces voy a hacerme El venado Voy a echar más combustible He echado leña artificial Vale Y calentamos el café No Hacemos un té de hierbas Vamos a dormir aquí, tíos Es mejor idea Y mañana ya irse Coge la antorcha Vamos a coger la antorcha Para irnos A dar una vuelta por aquí Tú tranquilo Tú cógelo Y ya Luego vemos Podría haber otro café Pero no Ya parece que se va a apagar Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla, tíos A ver si dura más Han quitado la duración Tapatillas deportivas Creo que puedo usar esto A ver, esto pesa Pero esto no viene mal, tíos La camiseta directamente No, gracias Otro tío Frank Que no tiene nada A ver, aquí que hay Nada Esto no lo vamos a coger Agua que hay La pillamos toda Pues nada, tíos Voy a comer Vamos a pillar De la comida que tenemos Vamos a pillar Un 17% igual es mucho No, no nos arreglamos Deciros que el próximo día ya nos vamos a ir No, no nos vamos a ir Cogemos No sé Igual pillamos Y nos vamos a la zona de la Gasolinera Recogemos todo lo que veamos que Podemos pillar Y nos iremos a la casa de Oremont Que es la zona más central quizá del mapa En teoría sí En teoría sí Porque aquí no creo que haya mucho más Muy bien Como he dicho Lo voy a dejar aquí Si te está gustando Darle un Me mola Que te cagas al vídeo Si eres nuevo Y te gusta El tema Que te lo que va Los vídeos que hago Suscríbete Si también puedes comentar Si quieres Si quieres Deberías comentar Para que no estuviese yo Hablando solo a nadie ¿Eh? Y como siempre Gente del Globo Cuidaros